3, 1, 2, 3 ¡Sapi verde tuyo! ¡Sapi verde tuyo! ¡Sapi verde alondra! ¡Sapi verde tuyo! ¡Sara, para, para! Cumpleaños felices, te deseamos a ti Cumpleaños felices, te deseamos a ti Que los cumplas felices, que los cumplas felices Que los cumplas felices Hasta el año, 3 Que sople, que sople Ayúdale, ayúdale, ayúdale Bravo Píntale, píntale, píntale Alondra, Alondra Alondra, mira Alondra, mira Las cámaras Cámara TV Píntale, 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 píntale Alondra Yellow